¿Qué tal? Muy buenas noches, Emma, Jade, pues, ¿qué creen? Continuamos con sol, calor, baja probabilidad de lluvias durante el día y se van a estar incrementando durante la noche. Todos queremos saber cómo vamos a decir viva México las condiciones para estos próximos días. Más adelante, a detalle, para que tenga un muy buen plan. Muchísimas gracias. Muy linda noche, buen provecho. ¿Quién ya está cenando? Bienvenidos a la sección del pronóstico del tiempo. Pase usted que el día de hoy, en ausencia de mi compañera y amiga de Yanira Alvarado, yo lo voy a estar informando. Vámonos rapidito con qué sistema sea el momento afectando a la República Mexicana y tenemos primero el mapa donde nos marca toda la nubosidad. Que para hablar de nubosidad, fíjese nada más qué bonito se forma este fenómeno ideometrológico que tenemos aquí, que se llama LI. Y el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional indica que no representa ningún riesgo para nuestro país. Pero eso sí, atención la Unión Americana, vamos a estar vigilando su posible trayectoria. Pero qué bello aparece ahí. Casi no sale de lo lejos, que para nosotros no, pero aún así, a usted lo vamos a estar manteniendo bien informado. Mientras, de este lado se ha generado mucha controversia, que es el frente frío, que se iba a descender la temperatura, que se íbamos desempolvando la colcha para que no huela cucaracho. No, lamento decepcionarlos, pero recordemos que en la temporada de frentes fríos siempre los primeros y los últimos son casi imperceptibles. Si llegara a generar algún cambio sería un flujo de humedad, o sea, algunas precipitaciones. Que tenemos unos núcleos de alta presión, que recordemos que son antagonistas, archienemigos, no se llevan bien los frentes fríos con los núcleos de alta presión. Y es por eso que no ha dejado pasar que sí, que no el frente frío número dos de la temporada. Tenemos, por otro lado, dos líneas de vaguada, una sobre la península de Baja California y otra cruzando desde Sonora, Chihuahua, Durango y hacia el centro del país, desarrollando nubosidad e incrementando la probabilidad de lluvia, sobre todo vespertinas y nocturnas para nosotros. Tampico, Madero, Altamira, Norte de Veracruz, Oriente de San Luis Potosí. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues estamos amaneciendo con un termómetro mínimo bastante agradable de 28 grados, pero ya a las 8 de la mañana tenemos sensación térmica que supera los 30. Prepárese porque esto sigue. No hay que bajar la guardia, hay que tomar las medidas preventivas para evitar afectaciones en nuestra salud con estos termómetros tan cálidos. Para muestra un botón, llevamos más de 10 días al hilo con sensaciones térmicas entre los 38 a 39 grados centígrados. Si acaso alguna precipitación muy ligera en la madrugada y tan tan bye bye se acabó. Mucho calor durante el día. Termómetro mínimo y máximo de todo el país. Vamos a verlo. Monterrey amanecen a 22 y se van hasta los 35, máximo de 28 en San Luis Potosí, 34 en Durango, máximo de 39 en Hermosillo, de 28 en Ciudad Juárez. Es decir, tienen un cambio importante en Tijuana de los 19 a 26 y en La Paz de los 27 a 37 grados centígrados. Mesa Central, Ciudad de México, 12 a 26, máximo de 25 en Puebla, igual que en Zacatecas, Carreta Rock de los 12 a los 30. Guadalajara, máximo de 30 y Cuernavaca, 17 a 27 grados. Suroeste y península de Yucatán, Morelia, 11 a 28, máximo de 27 en Jalapa, 33 en Villahermosa, 27 en Oaxaca, 34 allá en La Blanca, Mérida, Tuxedo, Tierres, Chiapas. Amanecen a 22 y alcanzan una máxima de 32. Cerramos con Cancún de los 26 a los 33 grados centígrados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, pero aún tenemos más información para usted. No se vayan ni se duermen, mucho menos le cambie, que no hay más aquí en Enemás. Nuestros amigos de Plomería Universal envían un cordial saludo a todos sus clientes y nos invita a aprovechar la gran promoción que tienen todo este mes. Sí, proyecta de Elbex, llaves para baño, cocina, regaderas y accesorios. Tienes que aprovechar porque premiamos tu compra inteligente con un 40% de descuento durante todo septiembre. Sí, proyecta de Elbex y Plomería Universal, premian tu compra inteligente. Los esperamos. Segunda sección del pronóstico del tiempo. Vamos a ver en este momento las condiciones actuales del puerto. Cómo vamos a despedir el día. 29 grados centígrados, sí, pero sensación térmica mayor. Alcanzamos la máxima de 33, pero sensación térmica de 38 grados centígrados. Y así se prevé que estemos estos próximos días. Humedad 76%, nubosidad 10% y las primeras horas del día de mañana. Recuerda, se incrementa la probabilidad de lluvias. Viento del componente este sureste en una velocidad de 14 kilómetros por hora. Y presa atmosférica en los 1,011 milibares. Ya se sabe los valores normales, 1,012, 1,013 milibares. Termómetro mínimo y máximo del estado para Nuevo Laredo de los 26 a 38, Reynosa 25 a 37 y máxima de 36 para Matamoros. Allá en Ciudad Victoria de los 22 a 36 y en la zona sur, Tampico, Madero, Altamira y Mante. La mínima con la que vamos a amanecer mañana es de los 24 a los 27 grados centígrados y la máxima de los 34 a los 38 grados centígrados. Ya sabe, esto es un chiste ya que la sensación térmica es mayor. Y próximos días viene el festejo, el mero día, porque es el mes patrio, yo ando festejando desde hace rato. Pero vamos a ver qué tal nos pinta. Señor Solazo, ni una nube, señoras y señores, con una mínima de los 26 a los 27 y una máxima de los 33 a los 34, con probabilidad de precipitación es muy baja, pero para el viernes se incrementa en la noche madrugada a primeras horas de la mañana un 30%. Les recuerdo que el jueves es nuestra ya tradicional fiesta mexicana de Televisa del Golfo, entonces la mesa va a estar puesta, va a estar perfecto. Lo esperamos para que disfrutemos juntos. Ahora sí, se terminó la información del pronóstico del tiempo. No se vayan ni se duermen, mucho menos le cambien que no hay más aquí en Enemas.